Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Proyecto 48, una nueva semana de Mundo Idol aquí en mi canal. Y en esta ocasión vamos a hablar de una chica que es muy popular, tanto japonesa como coreana. Así que este video lo vamos a dedicar a lo que no sabías de Takahashi Yuri. Yo soy su amigo Erickun y están viendo Proyecto 48 en Erickun Channel. Comenzamos. Takahashi Yuri, ella nació el 3 de octubre de 1997 en la prefectura de Kagoshima, Japón. Ella actualmente tiene 23 años de edad, su tipo de sangre es A y mide 1 metro con 58 centímetros. Ella es una chica actriz y cantante. Ella formó parte de AKB48 en el año 2011, concretamente el 22 de mayo. En el año 2014, en el Senbatso Ssenkyo número 37, ella terminó en lugar número 28. Lo cual, ella entró por primera vez en ese rango de las chicas más populares de AKB48. El 26 de marzo del año 2015, en el Saitama Super Arena, se anunció que iba a haber unos cambios en la formación de las chicas. Y fue donde Takahashi Yuri fue transferida del Shinbubi al equipo 4, donde ella fue declarada como la capitana de esta agrupación. Convirtiéndose así en la capitana más joven de un grupo de la familia 48. El 6 de junio del año 2015, en el Senbatso Ssenkyo, ella fue catalogada como una de las 25 chicas más populares de este evento. Sin embargo, su popularidad fue creciendo, ya que el año siguiente, en el 2016, ella quedó en la posición número 15 en el Senbatso Ssenkyo número 45. Lo cual, la posicionó como una de las más populares de AKB en el SEA. El 8 de diciembre del año 2017, en la celebración del 12º aniversario de AKB48, se anunció que ella iba a ser transferida del equipo 4 al Shimubi. Donde ella sería nombrada como capitana del equipo B. Con este cambio, entraría en vigor a partir del año 2018. Sin embargo, en el año 2018, entre mayo y agosto, ella entró como estudiante practicante en el reality show coreano llamado Produce 48. En este Produce 48, ella consiguió el lugar número 16, por lo cual, ella no pudo ser elegida para formar parte de esta agrupación, la cual ahora conocemos como Ice One. Sin embargo, eso no impidió que ella quedara en la posición número 11 en el Senbatso Ssenkyo de AKB48. En el año 2019, el 4 de marzo, en un festival de cumpleaños que se realizó en el Teatro de AKB48, ella anunció su graduación del grupo y confesó que se iba a unir a una agencia de música en Corea, ya que ella domina los dos idiomas, tanto japonés como coreano. El 2 de mayo se llevó a cabo una presentación de graduación en el Teatro de AKB48, y el 6 de mayo, ella practicó una kushkai en el estadio de Yokohama, donde ella terminó sus actividades como una miembro de AKB48, despidiéndose de los fans en un apretón de manos. El 7 de agosto, hizo oficial su lanzamiento en Corea del Sur como miembro de la agencia Wolin Entertainment Group con el grupo Rocket Punch. Ahora hablemos un poquito de su personalidad. Sus colores favoritos son el blanco, negro, rosa y el color nieve, que no sé cómo sería ese color, pero es el que le gusta. También ella siempre desde el jardín de niños soñaba con ser una actriz y una cantante. Y debido a que la frente de Takahashi es muy amplia, ella estaba interesada en los peinados abultados, o sí, donde taparan ese aspecto de su físico. Ella tuvo el interés de unirse a AKB48 desde una vez que vio la actuación de las chicas con el single de River, ya que a ella se le hizo muy lindo y muy interesante ver un grupo de idols donde habían chicas que pertenecían a diferentes agrupaciones y pensó que iba a ser algo divertido entrar en un grupo con tanta variedad. Ella esperaba con ansias poder formar equipo con Maeda Atsuko, Takahashi Minami y Shinoda Mariko. En AKB48 sus relaciones con los miembros eran muy buenas, pero también tenía algunos detalles con algunas chicas. Por ejemplo, Kojima Haruna, en un programa de televisión, ella dijo que Takahashi Yuri era muy linda, pero que su mirada estaba muy apagada, que parecía muerta. Como que no tenía ese look o ese esplendor que debería de tener una idol de KB48. Claro que estos comentarios ella lo hizo en un tono como de broma. Sin embargo, algunos fans lo tomaron como de mal gusto que dijera que Takahashi Yuri tenía una mirada sin vida. Y bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con este video de Takahashi Yuri. Espero que ahora ya conozcas un poquito más de esta hermosa chica y que la puedas seguir en su nuevo grupo coreano Rocket Punch. Yo soy Samigori Kun, si les gustó este video los invito a que me dejen su like, que se suscriban al canal si todavía no lo hacen. Y pues ya saben que nos vemos en la próxima semana con otro episodio de Proyecto 48. Disfrutando de nuestras waifus, nuestras idols, nuestras hermosas chicas del medio del espectáculo japonés. Yo soy Erick Kun y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Desmila recommend jayента. Ja nih. April 2015 3 2 3